Si tuviera un dólar cada mes Que tú me dices que me amas Estaría tomándote con la reina esa vez No pago mi renta con palabras, no vale nada Tú tienes fama de picaflor Pero conmigo eso no sirve mi amor Tengo entrenado el corazón Y tus promesas no me llaman la atención Me dicen lo mismo a las que se te atravesan Árbol que nace doblado nunca se endereza No puedes tenerme, no soy una de esas Y eso a ti te jode la cabeza Si tuviera un dólar cada mes Que tú me dices que me amas Estaría tomándote con la reina esa vez No pago mi renta con palabras, no vale nada Si tuviera un dólar cada mes Que tú me dices que me amas Estaría tomándote con la reina esa vez No pago mi renta con palabras, no vale nada No me pongas esa cara Con esos ojitos no me vas a convencer Sabes que mi amor es caro Si lo quieres tú tienes que trabajar por él Si te digo que me baje el cielo Me lo baje entero Si te digo que venga me traiga esta mano Crúzalo a siete manos Así que se hacen las cosas con esta muchacha Quiero una acción y menos block block Si tuviera un dólar cada mes Que tú me dices que me amas Estaría tomándote con la reina esa vez No pago mi renta con palabras, no vale nada Si tuviera un dólar cada mes Que tú me dices que me amas Estaría tomándote con la reina esa vez No pago mi renta con palabras, no vale nada Salirte